CITL Entertainment, Portal Digital, entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula, entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red, CITL Entertainment, Portal Digital. Una de las voces consentidas del momento es la de Cani García, cantautora puertorriqueña, que ha cautivado con su voz a diferentes países, entre ellos México, incluido en la gira que tendrá a finales del 2023. Claramente todos esos invitados nutren un montón lo que va a ser la gira, con los invitados también que pueden surgir de colaboraciones que ya están vistas a futuro. Entonces sí, eso es lo bonito de levantar, yo creo que ese cartelito de estas son las fechas, porque me da el tiempo desde ahora, desde comienzo a hora de junio, hasta lo que va a ser octubre, de poder comenzar a idear esos cambios que son tan necesarios y que cada país lo agradece tanto, de que aunque vienes armando una gira, uno tenga la delicadeza y el respeto al país, al que se debe, y al poder hacer este tipo de cosas, desde poder pensar en artistas puntualmente invitados, artistas con los que he colaborado en México, como artistas, por ejemplo, hablar de un Carlos Rivera, con quien tengo canciones, con un Rey, con quien tengo canciones, con un Cristian Nodal, con quien tengo canciones, el 22 de octubre estoy en Tijuana, estoy en Tijuana en el foro, el 24 de octubre estoy en Querétaro, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, el 26 de octubre en León, Foro del Lago, el 27 de Guadalajara, Auditorio Telmex, 28 Mérida, Auditorio La Isla, 29 de octubre en Veracruz, en el WTC, 6 de noviembre Ciudad México, y esta me da una ilusión muy grande, Auditorio Nacional, 8 de noviembre Puebla, Auditorio Metropolitano, el 9 de noviembre en Monterrey, en el Arena Monterrey, el 10 de noviembre Torreón, en el Coliseo Centenario, y bueno, los boletos muy importantes salen este jueves. La versatilidad que posee la intérprete de Confieso, le permite incursionar en diferentes géneros musicales, la evolución que ha tenido en este tiempo se ve reflejado en su último sencillo denominado Fuera de Servicio. Pero bueno, es una canción que a mí me encanta poder tenerla presente en mi vida y permitirme, permitirme cuando no estoy bien, desconectarme, poner el celular en modo avión y estar totalmente fuera de servicio. Es una canción que yo intento como decirme a mí misma desde ambos lados, desde el lado del que es amiga y amigo, que a veces queremos sacar a la gente, yo soy muy rescatista, entonces quiero que la gente esté bien rápido, quiero que te olvides rápido de tu situación, vamos a salir, vamos a pasarla bien, y darme cuenta que la gente tiene sus procesos naturales, y como respetarlos y permitirle a la gente estar así. Pero también me la canto a mí en un montón de ocasiones que me piden, Cani, tienes que estar en este país, en este momento, contestar esto, y uno darse cuenta que no está bien, uno darse cuenta que está agotada, y permitirse estar agotada, permitirse extrañar a tu familia, permitirte estar triste por las razones que quieras, y ha sido una lucha por el pasar de los años, porque yo creo que también mucho de esta canción tiene que ver con la cara del artista, esa cara de no permitir nunca estar fuera de servicio, esa cara de permitir siempre una sonrisa, y como mucha gente dice, ay, es que tú te le debes al público, es que tú te le debes a la gente, y es cierto, pero también si a alguien uno se debe a uno, y escucharse es importante, y para mí es una canción que, no sé, que creo que por mucho tiempo la cantaré, porque me habla, y porque le habla a la gente. La ex participante del reality show Objetivo Fama, y quien a sus inicios de carrera, abriera los conciertos de Alejandro Sanz y Franco De Vita, jamás imaginó que su voz y la letra de sus temas, la llevarían a recorrer diferentes escenarios del mundo, así como ganar premios en estos casi 16 años de carrera, que cumpliré el próximo 10 de julio. Estar abriendo la gira de Franco, del mismo Alejandro Sanz, o de tanta gente, y hoy estar haciendo mis propias giras por todo el mundo, no sé, es como un súper privilegio, porque la música ha cambiado un montón, y ahora yo canto canciones de hace 16 años en el escenario, y digo, uy, cantaría esto tan diferente, o lo hubiese hecho tan distinto, o una canción que antes duraba cuatro minutos y medio, la siento larguísima, y digo, dos minutos y ya, no sé, creo que hay también un proceso evolutivo súper lindo, que me encanta que la gente lo haya caminado conmigo, y que 16 años más tarde pues lo sigan andando, y por eso pues no sé, me emociona mucho esta gira de México, a sabiendas que 16 años después, pues la gente sigue cortando tickets para ir a verme. México ha sido muy importante para la cantautora, su primer top 1 lo obtuvo con su público mexicano, además ha tenido colaboraciones con cantantes mexicanos como Cristian Nodal, y no descarta la posibilidad de realizar un dueto con Karim León, Ángel Aguilar o Grupo Firme. La gira comenzará en el mes de octubre, los boletos ya están a la venta para México Tour 2023. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, SIDL Entertainment.